Voy a dibujar y contar sobre una especie que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Se trata de la mariposa monarca migratoria. Esta ha entrado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como especie en peligro de extinción, amenazada por la destrucción de su hábitat y cambio climático. Su población se ha reducido entre un 22 y un 72% en las últimas décadas. Tala ilegal, la deforestación y el desarrollo urbano han destruido áreas esenciales de refugio para estas mariposas. Además, la frecuencia de incendios forestales, temperaturas extremas provocan las migraciones tempranas. Mientras el clima severo ha abatido a millones de mariposas.